Ya, entonces con la pieza 23 voy a tratar de explicarles un poco cómo funcionan las restricciones y las autocotas, o sea, me hicieron una pregunta Raúl que ¿cómo sé si está completamente definido el croquis? Yo por lo menos de la manera que he solucionado esa pregunta es que me apoye de las autocotas para saber en qué sentido las líneas o puntos no están definidas, o sea, no están restringidas, o sea, que se pueden mover y para eso me apoye la autocota. Entonces vamos a ver cómo lo hago. Vamos a usar este. Primero vamos a modelar esa esquina. Entonces, primero les voy a explicar qué son las autocotas. Bueno, las autocotas son referencias en un croquis para situar la figura que estamos generando en el espacio o en nuestro plano, que vendrían siendo lo mismo que cuando hacemos coordenadas por puntos. Entonces, estas autocotas son cosméticas. ¿Qué quiere decir cosméticas? Que no representan ninguna restricción o no son un valor fijo, el cual se pueden alterar si yo las tomo y las muevo, o sea, no están tan restringidas. Entonces, a muchos de ustedes les podrían molestar estas autocotas porque no estamos acostumbrados a ver toda esta cantidad de información en la pantalla. Pero, básicamente, esa información nos ayuda a saber en qué sentido voy a poder mover el objeto. Porque si yo, por ejemplo, por ejemplo... le doy esta, la hago hacer... eso ya deja de ser una autocota, o sea, es una cota definida por el usuario y esta también, o sea, las cotas azules son las que ya están definidas por el usuario. Entonces, este objeto ya solamente está libre en el espacio. Ok, voy a borrar los otros para que me muestre el menú. Esto. Entonces, yo ahora ya tengo definido mi croquis, pero está libre en el espacio. O sea, yo lo puedo arrastrar y mover hacia cualquier lado. Entonces, yo puedo restringir este objeto a través de cotas, que puedo llamar a estas dos autocotas y va a quedar totalmente restringido. O le puedo dar restricciones de geometría, que ahora les voy a explicar qué son. Entonces, una de las maneras más comunes, o sea, lo principal es no seleccionar nada y ver acá abajo, en la barra, que te dice, el croquis se encuentra completamente registrido con dos autocotas. Significa que las medidas de esto están listo, porque lo veo, cierto, está acá, está definido acá, y tiene unas restricciones que vienen por defecto al momento de que tú dibujas, que son estas, que hay que tener mucha atención, que es esta, que es perpendicular, esta que es horizontal, y bueno, esta no tiene nada porque responde con esta, cierto. Si yo le quitase esta, esta restricción a mi dibujo, me podría cambiar, ah no, esa no. Estas dos podría cambiar el ángulo. ¿Ves? Aparece otra autocota. ¿Por qué? Porque el ángulo es 90. Entonces, si yo lo muevo, ya no está restringido en ese sentido, o sea, necesita una cota para darle la restricción. Que aquí te está diciendo que no está restringido en ese sentido, y aquí ahora parece que está restringido con tres autocotas. Entonces, las restricciones nos ayudan a obviar cotas para no tener que llenar el dibujo con medidas. Si bien aquí esta esquina no necesita la restricción de perpendicular porque ya están limitados los dos ángulos que son tangentes, o están conectados con esa línea, con ese punto, al dibujar un rectángulo, o un cuadrado, lo toma por defecto. Entonces, volviendo al tema de las autocotas, yo la uso para eso, para saber en qué punto no tengo restringido. Entonces sé que esta línea no está restringida, ni esta, ni este borde. Creo que si lo cambio por acá, no, siempre mantiene ese. Entonces, las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Bueno, ahí como les decía, las restricciones son todas estas maneras de interrelacionar nuestros vértices, bueno, nuestras líneas y puntos, para darle una ubicación en el espacio. Por ejemplo, si yo quisiera restringir esta figura, ¿cierto? Que quedara exactamente a la mitad de esto, podría darle la cota, o sea, 24. Sería aquí, 24. Y ahí queda restringida en este sentido. No se puede mover, ahora solo está libre hacia arriba y abajo. Y si quisiera que esto quedara coincidente con esta línea, yo le doy doble aquí acá y le pongo 0. Pero como dijo el profesor en la primera clase, no queda muy bonito agregar una cota que sea 0. O por ahí no es funcional acotar un punto 0. Entonces, hay cosas que no necesariamente las necesitas acotar para restringirlas. Entonces yo puedo agarrar esto, si ven, mi cota 0 se mantiene porque está 0. Yo puedo ocupar las restricciones para decirle que este punto o esta línea, esta línea con ese punto, con el centro. Entonces voy aquí, por ejemplo, punto medio, selecciono mi línea y selecciono mi punto, al cual voy a estar. Y ahí lo tomo automáticamente y si ven, desapareció la autocota. Porque ya está restringido. Entonces, yo ahora, me dice acá abajo, está restringido completamente con una autocota. Con la autocota, esta. Entonces, ¿cómo restrinjo ahora esto? Si yo lo quiero dejar a una distancia, bueno, lo dejo a una distancia, a 20. Pero si yo quisiera que esto estuviera coincidente con el eje X, lo único que tengo que hacer es ir a restricciones, selecciono punto sobre curva o colineal, que ambas dos pueden ser porque puedo seleccionar la línea, o sea, la línea, perdón, esta línea y el punto central. O puedo seleccionar las dos líneas que serían el X, el eje X y la línea. Entonces, probemos con colineal. Voy acá, tomo la línea y tomo el eje, eje horizontal de croquis. Y ahí ya está. Y ahí está completamente restringido. Si pueden ver acá abajo, apareció nuevamente, está completamente restringido. Entonces, así me aseguro de que esté completamente restringido. Bueno, ¿restringidos qué? ¿Para qué? Ya lo dije. Y eso. Bueno, los íconos que van apareciendo en relación al croquis son ese tipo. Son que esto es una restricción lineal. Por ejemplo, en caso de que hiciéramos una restricción, lo voy a hacer para que lo vean, una restricción después de haber hecho un croquis, por ejemplo, voy a este croquis. Le pongo 20. No, más. Le pongo 80. 50. Se me fue un poquito. 50. Ok, 50. Tengo 50. Y no me he dado cuenta que tengo esta medida. Y voy a geometría. Y le digo que quiero que este sea colineal con este. Me va a decir que hay un error que ya está definido ese punto y que no lo va a poder usar. Pero de todas maneras me queda todo en rojo. Y es porque le estoy dando dos indicaciones distintas. O sea, que sea colineal y que está el croquis. Entonces aquí puedo hacer dos cosas. O borro el colineal o borro mi croquis. Dependiendo de lo que quiera fuera. Si saco el croquis... Ah, perdón. Se borró todo. Si saco el croquis, se aline automáticamente. Bueno, eso es como la base de cómo se restringe un croquis. De manera más simple. No sé si se entiende. Pero ahora voy... Ah, espérate. Algo más que solo la... Uop. Ok. Ahí está el croquis. ¿Qué pasó? Vamos a finalizar el croquis. Lo voy a borrar. Y ahora voy a dibujar la figura rápidamente. Para que entiendan cómo se va gestando esto. Para que esté desde un principio ya restringido. Voy primero con el rectángulo. Que es 40 por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? 26. 8 y 8. 16. Son... 52. Ok. Entonces, vamos acá. Hacemos ahí, ¿cierto? Voy a... 36 más 16. ¿Cierto? 52. Solo era para corroborar. Y ahora, que ya lo tengo flotando, le doy la otra medida que es 40. Aquí agarro este, creo que es que ya está porque no lo voy a... No necesito venir aquí y tomarlo y hacerlo. Lo puedo... Lo tengo acá. Doble clic y le doy el 40. Me ahorro una operación. Perdón, eran... 40. Así está bien. Y ahora ya tengo microkeys flotando. Entonces, algo que no nos han enseñado es cómo definir por dónde voy a partir de la figura. Y yo, dependiendo de las medidas que tenga, voy a partir, si bien de esta extrusión o de esta extrusión, de la base. Aquí yo decidí partir de esta porque esta medida me rige todas las otras. Entonces, si cambio esta medida, me tiene que cambiar automáticamente. O sea, obligatoriamente esto. Si lo hago al revés, no depende una de la otra. Así que por eso empiezo a desaparecer. Y dibujo las ranuras. ¿Cierto que están? Bueno, ah, lo defino. Este es mi punto centro. Ese, el cero. Ahí voy a partir hacia todo el lado. Entonces, mi punto centro va a estar con ese punto, con ese punto coincidente. Listo. Como esto está horizontal, no se puede girar. Si yo le sacara esa restricción, yo ahora creo que es que queda libre y se puede girar. ¿Se entiende? Entonces, horizontal. Listo. Está donde quiero que esté. Voy a redondear, ¿cierto? 8. Porque ese es mi centro de la ranura. Voy a radio 8. Y radio 8. No lo tomo. No, 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 para el otro lado. Eso. Ojo. Qué mal que no me toco. Ahí sí. Ok. Ya. Círculo, ¿cierto? Centro. ¿Cuánto era? Y el radio de suelo. Qué bien. Entonces, si es 8. ¿Cuánto es? No está. No está. Para ver, no está. Probemos con... 6. Acá, como estas dos van a ser iguales. Ah, no. Esta la voy a eliminar. Esta la voy a tirar hacia acá. 8. Voy a ocupar patrón. ¿Por qué? Porque sí. Figura. Especifique el... No, es lineal. Eh... Dirección. Por acá. Eso. Invertir. 2. 8. Aceptar. Listo. Ahora, línea. Aquí, acá. ¿Cierto? Línea de espacio. Horizontal. Entonces. Ojo, lo que acabo de hacer. Perpendículos. O sea, que sean paralelos. Y vertical. Y esta línea. Está restringida con eso. Que esto lo hace solamente el 11. El 9 no hace esa restricción. Por si acaso. O sea, así como línea rápida. A mí no me lo hacía. Por ejemplo, yo tirarlo aquí. Creo que ahí. Si ven, miren. Ahí lo tomo. A ver. No. No, hay que definirlo. Entonces ahora voy. Tomo primero el círculo. O la circunferencia. Primero. Perdón. La línea ahí. Que toma con la flexión. La flechita es la línea. Con la flechita hacia adentro. Es el punto centro. Línea. Línea. Tangente. Diferencia. Línea. Tangente. Y acá abajo lo mismo. Línea. Siempre. Siempre la circunferencia primera. Línea. Tangente. Línea. Línea. Tangente. Y ahora cortamos. Cortar, cortar. Siempre de afuera hacia adentro. Porque si dejan uno afuera. Probable que les tire un error. Ya está. Entonces ahora tengo. Mi. Ranura. Que se me hace mucho. Que es. Es menos de 6. Será. 5. Será 5. No lo voy a dejar en 5. Me parece que. Tiene más pinta de 5 que de 6. O 6. O 6. Dejemos. O 5. Vale. Entonces ahora voy a hacer una línea de referencia. No, no necesito. Voy a hacer mi simetría. Voy a tomar acá. Aquí. Curvas conectadas. Que es toda mi ranura. Y ahora la línea central. Que es mi centro. Que definí a un principio cuando empecé el croquet. Y ya está. ¿Ven? Por eso es importante tener. Un poco la visión de dónde se va. Cómo se va a dibujar. Para poder empezar a definirle. Definir cosas. Por ejemplo acá. Esta. Si yo. Bueno. Como lo tengo definido en el punto centro. Puedo cambiar esta medida. Y es. Se va a ajustar. 42. Se va a ajustar hacia el centro. ¿Ven? Entonces. Para eso ayuda un poco más. Las restricciones. Que las cotas. Porque si. Tengo. Claridad. En lo que está aquí. ¿Cierto? Por ejemplo. Yo podría eliminar esta. Ah no. Esta cota está eliminada. Porque esta. Es igual a esta. Bueno. Ah no. Está aquí dentro. Eso. Me propongo eliminar esta. Yo. La saco. Va a quedar como autocota. ¿Cierto? Selecciono esta. No. Perdón. Línea. 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 Y le digo que son iguales. Y ya se fue la autocota. Y ahora si cambio esta. 8. La cambio a 10. Cambia. Cambian ambas. Como acá. 10. Y sin hacer simetrías. Simplemente dando una relación muy simple. Que es que sean iguales. ¿Ok? Ya está. Ahora. Extruyo. Curva. Curva límite por región. Me gusta más que otras operaciones. Saque otro tipo de selección. Invierto el lado. Hacia. En redirección ahí. Son. 10. Vamos a hacer. 10. Y aceptar. Ya tengo esa. Ahora voy a croquis. En planta. Pum. Y ahora dibujo. Mi primera forma que me limita. Que es. Esta. Voy a hacer esa ranura primero. Y después el rectángulo. Entonces. Vamos con la. La ranura. Que sería esto. Nuevamente. Punto. Sobre línea. Punto sobre curva. Perdón. Pum. Ahora. El diámetro. El diámetro es. Es 12. Si quiero le puedo poner. El radio. Le pongo 6. 32. Hacia atrás. Copiamos con. Nuevamente con. La línea ahí. Cierto. Invertimos. O. Invertimos. Bueno. Invertimos. Puede ser doble clic aquí. O como sea. Son. 32. 32. Y ya está. Aceptar. Vamos a tener con las líneas. Línea por acá. Línea por acá. Bueno. Ahí las dejé. Que fueran. Coincidentes. Al momento que las dibujé. Por eso son importantes las reacciones. Porque tú puedes dibujarlas ya restringidas. Es un momento que. Ya están restringidas. Puedo. Agarrar línea. Puedo agarrar punto. Y no. No se puede tener gente. O sea. Puedo hacerle. Dos restricciones sin tener que cortar. Pero a mí me gusta cortar. Porque es. Siento que es más rápido. Ahí. Para acá. Acá. Aquí. Acá. Y acá. Aquí podría ser una simetría de esto. Pero. A veces. Cuando cortas. Después la simetría se te va. Lejos. Por no decir la mierda. Vale. Cortamos. ¿Cierto? Aquí. Acá. O esos puntos. Bueno. Esos puntos que quedan. Son porque tenía la referencia. No. Ya ven. Ahora. Se me. No me funciona lo que quiero hacer. Porque tengo que cortar primero. Creo que el hijo. Corto. Claro. Corto el hijo primero. Y después el padre. Y así si me resulta. Entonces. Estos puntos que quedan acá. Es porque yo tengo esta restricción. Si elimino esta restricción. Puedo eliminar los puntos. Que en verdad. No me sirven de nada. Se me quedaron ahí. Solo porque había una restricción. Si hay una restricción. El punto va a quedar. Si no. Se pueden ir. Solos. Listo. Ya. Ya tengo esto. Completamente restringido. Excepción de ese. De ese punto. Y si ven. El único punto que me deja moverlo. Es el punto que tiene la autocota. Ok. Entonces vamos a definir. El punto en el que es 74. Voy a la autocota. Que ya la tengo aquí. Que es exactamente la misma. Que necesito. Así que no la voy a dibujar de nuevo. Pongo el 74. Ya está. Completamente definido. No lo puedo mover en ningún sentido. Y me dice abajo. Que está completamente definido. Y ahora vamos a hacer el rectángulo. Que es de 32 por. Por el ancho. Ok. Entonces. Rectángulo. Me agarro acá. Lo hago que. Aquí si ven. Se bloquea. Porque es del ancho. Y puedo darle. La anchura. 52. Puedo pasar. Puedo ponerle. 32. Y me va a aparecer. La anchura. Pum. Y ya me aparece la cota. Automáticamente. Al dársela ahí. Pero bueno. No es recomendable. No me gusta hacerlo mucho. Encuentro un poco. Si le sirve. Bien. Ahora vamos a hacer las perforaciones a 20. Con su simetría. Que puedo hacerlo así. Hago una. Dos. Digo que son. Iguales. Los diámetros. Puedo hacer que este. Ah ya están. Al dibujarlos. Los dibujé sin querer. Que estén alineados. Si ven. Fijan. Muevo uno. Muevo el otro. Están en el mismo punto horizontal. Esto solo lo hace el 11. No lo hace el 10. Por si acaso. En el 10 nunca me salió. Así. Hasta sin pensarlo. No me salió. Y ahora voy a hacer que estos dos sean simétricos. Entonces me voy aquí. Voy. No perdón. Acá. Convertir simétrico. Selecciono el primer punto que sería este. El segundo objeto que sería este. Y ahora la línea que va a ser. Que sería I. Simétrico. Ya están simétricos. Ahora si muevo este para acá. Se mueve. Ok. Ahora acoto solamente este de aquí. Ah. Tengo que darle el diámetro. Si ven aquí no está definido. Diámetro. Diámetro es 12. Listo. Se acota los dos. Y ahora. Entre ellos. Tengo aquí. ¿Cierto? Está lista. Doble clic. 28. Y ahora. 20. Que es de acá abajo. Que atrás. Y aquí. Esta autocota. No me sirve. Entonces voy a dibujar la mía. Que es. Del fondo de este. Al centro de este. 20. Ok. Y ya está listo. Entonces ahora. Me queda solamente hacer. Este contorno y este redondeo. Y esto lo voy a hacer con. El desfase de esto. Que. De 6 a 14. Son 8. O sea. Tengo que desfasarlo 4. Voy acá. Y hago este. Curva desfasada. Curvas conectadas. Que es esta. Y le doy 4. 4. Ah no. Perdón. Es 8. Porque es el rayo. No es el diámetro. Perdón. Es 8. Es el diámetro. Ok. Ahí está listo. Pah. Perdón. Oh no. No saqué el otro igual. Hacia adelante. Queda. Queda. Razer. Bueno. No decíse nada. No. Ya. Voy a hacer de nuevo esto. Me complico un poco con esto. 8. Acepto. Aceptar. Eso me marea. Y ahora voy a. Esta la puedo cortar. La puedo cortar de aquí. De frente a aceptar. Ah no me deja. Porque es. A ver. Vamos a ver si me deja alargar esta. Si. Esta si. Pum. Cerrar. Ahora selecciono la línea. La elimino. Bueno. Ahí está. Ok. Ya tenemos. Este definido. Si bien esto está completamente definido porque es la separación de aquí y acá. Si bien podría eliminar esta cota y poner la otra y me mantendría la misma propiedad. Esto está completamente definido porque es exactamente respecto a las mismas restricciones que tiene este. Que sea vertical. Y ahora solo nos queda el redondeo. Que sería 12. Entonces vamos por el redondeo. Pum. 12. Selecciono aquí. Pum. Para acá. Ahora pum. Para acá. Y ya está. Si bien en SOLIDWORKS yo lo habría dejado así. No habría sacado esta línea. El profesor me ha dicho que no le gusta que esté esta línea aquí. Así que la línea se va. Ok. Y ahora si se fijan perdí un par de restricciones. Que esto no tiene restricción. No sabe dónde tiene que ir ese punto porque lo estaba haciendo en relación al otro. Entonces si. Bueno este ya está. Este es tangente. Este 12. Este lo restrinjo. Bueno esta tiene que ser. 32. Entonces la voy a aparecer. Perdón. La voy a aparecer aquí. Que aparezca. Listo. 32. Este. Perdón. Esta línea. Tiene que ser. Igual a esta. Le puedo decir que sea igual. O la puedo hacer que sea simétrica. Vale. Igual. Ah no. Ya está definida. Perdón. Ya tenía el croquis acá. Lo definí dos veces. Voy a. Eliminar mi otro croquis. Y ya está con la dos definida. Se me había olvidado que había tenido el croquis acá del otro lado. Y este de aquí. Que es 12. Debería estar. Debería ser tangente con. Con esta. ¿Cierto? O sea perdón. Debería estar alineada con esta línea. Mira el conflicto. Y por qué me dice que está. Espérate. Aquí tengo un problema. Esta. Por alguna razón. Esto. No se puede. Se puede mover. Ah ok. Está libre. Está suelta. Dale. Ya eso es lo que al sacar la línea. La restricción era con la línea. Entonces yo voy aquí. Voy acá. Y digo que sean conscientes. Y ahí está en 12. Entonces esta. Y esta. Al eliminar. Debí. Antes de haber hecho el. Lo voy a hacer de nuevo. Antes de hacer. A ver si me aparece la línea. Alcanzo. Sí. Ya. Antes de hacer el redondeo. Debería haber cortado esto. Porque aquí hay una relación entre esta con esta. Que se pierde al momento que yo borre esa línea. Cuando hago el redondeo. Después borro la línea. Pierdo esa relación. Entonces. Para no perder la relación. Lo hago sobre esta. Y le digo 12. Ok. Y ahí sí está. Ah. Pero igual me queda la línea. Ahora de nuevo 12. Ok. A ver. A ver si es verdad que. Sacando esta. No. Pasa lo mismo. Ok. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrastramos el punto que dice que está libre. Punto. Punto. Fijo. Y ahora esta. Que la habíamos hecho antes. Tiene que ser igual a esta que está acotada. Son iguales. Ok. Ahora de nuevo les voy a mostrar el punto. Esta. Esta. Tocó con esta. Son coincidentes. Y ya está fijo. Podría eliminar una de estas cotas. ¿Cierto? Aquí. Oh perdón. Aquí. Ok. Diciendo que. Este arco con este son iguales. Y ya me eliminé la cota. Y me queda ahí. Ok. Está listo. Ahora extruir. Y ya está lista la pieza. Acepto. Ah perdón. El croquis. Está completamente restringido. Completamente restringido. Acá abajo. Está listo. No hay nada que. Que esté flotando. Y si ven hay. Pocas cotas. Son muchas. En relación a. A lo que estamos haciendo. Que esa es la idea en realidad. Mantenerlo limpio. Para poder identificar. Que es lo que está acotando. Y que es lo que está restringido. Vamos. Exprimos. Nuevamente. Mi. Mi límite. De. El croquis. Hacia arriba. Que son. Diez también. No. Si son diez. Diez ya está listo. Unir. Boom. Con ese. Si. Va a entrar. Listo. Está lista la pieza. Está lista. Si. Y ahí está.